El pasado martes varias narcomantas aparecieron colgadas en distintos puntos de la ciudad de Fresnillo, las cuales iban firmadas por el cártel de Sinaloa, CDS. Particularmente por la operativa Mayo Zambada, célula criminal del CDS que opera en la entidad. Así, en los mensajes señalan a David Monreal, hermano menor de Ricardo Monreal, senador por Morena, de darle paso al cártel Jalisco Nueva Generación. Por su parte Saúl Monreal Ávila, alcalde y hermano del mencionado senador, justificó que las mantas forman parte de la, guerra sucia, en la política. Enfrentamiento en Jerez La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas reportó el enfrentamiento entre ambos cárteles en pleno centro del municipio de Jerez. El saldo resultó en cinco personas detenidas, dos son mujeres y tres hombres. Además aseguraron a una sexta persona que resultó lesionada y quien, tras recibir atención médica, perdió la vida. Hasta el momento se reporta el aseguramiento de cinco armas de fuego largas, dosis de marihuana, cargadores, cartuchos y dos vehículos. Asimismo, se reportó que hay otros indicios que aún están en proceso de recabarse. Más información en el blog del narco punto com.